Sonora tiene un gran potencial para la realización de negocios, instalación de industrias y ofrece un gran ambiente a los turistas, destacó el gobernador Guillermo Padrés en conferencia de prensa con medios de comunicación de Arizona durante su gira de trabajo por ese estado. El mandatario estatal continúa con sus actividades de promoción de Sonora y entre sus actividades de hoy visitó la Cámara de Comercio de Phoenix y las instalaciones de la Arizona Republic en donde se reunió con editores y reporteros. En medio de una plática amena y directa con la mesa directiva, el gobernador respondió las preguntas de los comunicadores, enfocadas sobre todo a la capacidad industrial de la entidad. Otro tema fue el relacionado con la transformación educativa y lo logrado en Sonora en tan solo dos años, como el programa de de uniformes escolares, transporte gratuito a estudiantes y no cobran las escuelas, además del impulso a las matemáticas.